Miércoles 29 de mayo, el desafío inicial en su segunda etapa. Clásico Grupo 2, Gran Premio Gonzalo Bofín de Caso, 1.400 metros por pista de pasto y con premio al primer lugar de 11 millones de pesos. Recuerde, este 29 de mayo, la segunda etapa de la triple corona de los dos años. ¡Atención! Premios Instant Winner al público que asiste al recinto de cancha y premios para cuidadores y preparadores. Invita a Empresas Carosi y Valparaíso Sporting.